También le tenemos buenas noticias, pero también deprisa, porque ya es, ya, o sea, ya viene este asunto que le vamos a platicar, ya está a la vuelta de la esquina, y me refiero que vamos a platicar del sorteo, el sorteo magno número 93, ¿verdad? Así es. De la UABC, ya nos acompaña aquí el jefe de departamento de sorteos de la UABC en el campus Tijuana, Nedino Acosta. Nedino, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David, un gusto saludarte. Pues mira, efectivamente, como lo comenté, ya está cerca el sorteo 93 de la UABC, próximo, próximo 12 de diciembre. Ya. O sea que la fecha se acerca para que usted, una vez que haya comprado su boleto, pueda ser partícipe de estos magníficos premios que tenemos en este magno sorteo. Nada menos el primer premio, ya lo habíamos comentado, es un cheque certificado por 25 millones de pesos, es antes de retención de impuestos. ¿Qué significa esto? Que ese dinero le queda íntegro a la persona que sea ganadora, los impuestos sí se pagan, pero la UABC lo hace, hace lo propio. Por lo tanto, quien gane este cheque, le vamos a entregar íntegramente los 25 millones de pesos, que es el primer premio de este magno sorteo, David. Y ya sabes que a mí me encantan estas payasas que no sirven para nada, ya sé, Nedino, pero hacer las cuentas porque ahorita el dólar ya se disparó. Claro. Pero chéquelo, de todos modos, si nos escucha al otro lado de la frontera y está apoyando la educación en Baja California, comprando boletos de sorteos UABC, de todos modos, se va a llevar, nada más y nada menos, libre de impuestos, un millón doscientos cincuenta mil dólares. Efectivamente, es una excelente cantidad ya convertida en dólares, pues qué mejor para tener claridad de lo que se trata el importe de este dinero. Pues bueno, la gente que también vive en Estados Unidos, David, compra boletos, hay que hacerles ver que ya es importante que lo compren. Para la gente que está del otro lado de la frontera y que no tiene manera de venir aquí a Baja California, Tijuana, puede adquirirlos en nuestra página www.sorteosuabc.mx. Ahí va a poder encontrar la gran cantidad de boletos digitales que tenemos para que usted disponga del que usted guste. Es una forma rápida y sencilla, cómoda, para que usted compre un boleto vía digital y una vez que lo rotula, lo paga con su tarjeta de crédito débito, ese boleto le llega a su correo electrónico para que usted lo mantenga ahí en sus dispositivos móviles, sin ningún problema de que se le vaya a perder. Esa es la ventaja que tiene también esto, es comprar a distancia con mucha seguridad, también muy práctico y pagarlo con su tarjeta de crédito débito, que también lo hace muy práctico, muy cómodo. Hay gente que sabe manejar sus tarjetas y sabe que bueno, si lo compro ahorita lo voy a ir pagando en enero, pues excelente. O también pasa de que aunque veas un punto de venta, yo cada vez más encuentro personas que dicen, no traigo efectivo, es un fenómeno como raro para México. A lo mejor en otros lugares nos dicen todavía, pero ¿cómo? Digo, en otros lugares se dicen, pues es normal, ¿no? Ya quién trae efectivo, todo es electrónico, pero es parte de la evolución también del sorteo. Así es, nuestro sorteo ha evolucionado de manera digital, de tal manera que se puede comprar de manera electrónica, pagar con su tarjeta de crédito. Igual tenemos puntos de venta donde también tenemos terminales para que se paguen de manera, este, con tarjeta de crédito. Estamos siempre buscando las formas de que la gente compre un boleto, de una manera sencilla. Hoy en día también estamos ya, este, ubicados en los tradicionales puntos de venta, que es el puente de la UABC. Estamos ahí en Boulevard Las Américas, en la Glorieta, México. Estamos aquí en Zona Río, en Paseo de los Héroes, cerca del Bancomer. Y también, este, también estamos en lo que es la Comisión Estatal de Servicios Públicos y el Palacio, el Ayuntamiento de Tijuana. Ahí también puede comprar los boletos. Pero algo importante, David, todas las sucursales de Farmacia Roma todavía tienen boletos para que ellos compren. ¿Por qué? Porque ahí hay una doble causa. Al comprar un boleto, usted en una farmacia va a apoyar tanto a la educación superior como a la salud. Porque ahí, de lo que se genera por la venta de boletos, va una participación a la Fundación Castro Limón, que brinda atención médica a niños con cáncer. Entonces, por una niña libre de cáncer, apoyemos esta doble causa. Vale la pena, el sorteo tiene siempre buscar la forma de beneficiar a los estudiantes, la educación superior, pero nos enlazamos con otras causas como la salud. Así que aproveche. Yo creo que es alguna buena forma. Esto, David, te lo comento yo y me siento muy orgulloso. Lo inicié yo hace más de 16 años, cuando todavía ni siquiera existía el hospital oncológico. Me tocó acudir a las instancias para participarles de esta, hacer esta propuesta de trabajar en alianza y de esta manera, la Farmacia Roma, la Fundación Castro Limón y Sortodo ABC, estamos combinados para que en la venta haya un beneficio para este hospital oncológico. Oye, y fíjate que justamente esta semana tuvimos la nota del festejo de casi 130 niños que tocaron la campanita, que ya están libres de cáncer. Ya están libres de cáncer. Sí, está bien suave eso. En aquel entonces me comentaba el director del hospital, dice, cualquier ayuda que venga es como un granito de arena en la playa que va a contribuir a la compra de una quimioterapia. O sea, es algo muy bonito, la verdad. Claro. Que la gente se sienta orgullosa. Yo sé que ahí tienen muchos planes de ayuda. Nosotros somos uno más, así que hay que sumarnos. Oye, ya hablamos de comprarlo en línea, comprarlo en la página web, en la app, pagarlo con tarjeta de crédito, con efectivo en los puntos de venta, pero también viene el boletón universitario. Así es, este es el evento que traemos ya de manera tradicional para anunciar a la gente que ya está cerca del sorteo. Lo vamos a hacer el viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de diciembre. ¿Qué significa esto? Acude en el puente de la UABC y hay un ambiente de rifas, regalos, sorpresas. La gente compra su boleto, le da vuelta una tómbola y en ese momento se puede ganar algún souvenir, algún electrodoméstico. Tenemos variedad de electrodomésticos que se pueden ganar. Y eso está muy padre, porque la gente acude muy contenta, incluso van con sus hijos. Para que compren los boletos, el hijo escoge el boleto, le da vuelta la tómbola y se ganó un souvenir, un electrodoméstico. Tenemos licuadoras, tenemos hornos hostadores, varias cosas que siempre le estamos variando. Entonces aprovechen para que este próximo fin de semana, que es el viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de diciembre, acude en el puente de la UABC y también de manera simultánea aquí en la zona Río, en el Paso de los Héroes. Ahí estamos cerca del Secut, Bancomer Secut, para que pase a comprar los boletos. Este anuncia ya la recta final. Bueno, y es algo importante. Todavía, David, hay personas que optan por comprar tres boletos. Hay que aclarar que con tres boletos ya se convierten en colaboradores. ¿Qué significa esto? Que al comprarse otros boletos registrándose como colaboradores van a participar también, tanto en los premios del Sorteo Magno, que son los 25 millones, los 4 millones, los automóviles, último modelo que te vamos a mencionar, los cheques de 100 mil, etc. Pero hay un sorteo de colaboradores donde todavía queda un primer premio de 200 mil pesos, un segundo premio de 100 mil, y lo importante es que las personas que compran un boleto en esta modalidad, si en su cartera cae el primer premio, le vamos a dar los 25 millones de pesos, y aparte 300 mil pesos por haberse vendido el boleto. O sea, eso lo hace muy interesante, ¿no? No, sin duda, Diego, eso yo creo que motiva muchísimo más, no solamente ser colaborador, sino también a que a lo mejor si te compras un boleto, te compres otro, o de una vez te compres tres, y ya tú eres tu propio colaborador y tienes oportunidad de ganar por partida triple, más bien cuadruple, ¿no? Ya haciendo las cuentas. Oye, y digo, ya sé que la educación es laica, ya sé que la educación es gratuita, pero sobre todo laica. El comentario que voy a hacer, no me lo tomen a mal los que no son religiosos. Pero pues lo que pasa es que, fíjate que ahorita que estoy, me cayó el 20 de que el sorteo es el 12 de diciembre. Así es. Y pues en México los que somos católicos... Celebramos, ¿no? Celebramos, ¿no? Celebramos a la Virgen de Ovalupe. Entonces yo decía, entonces me hizo que me acordara también que a mí me operaron una vez justamente un 12 de diciembre, una operación de diciembre. Entonces estoy diciendo, oye, yo ya me compré dos boletos, pero se me hace que me voy a comprar más porque... Vale la pena, ¿no? Yo dije, ya viendo el día del sorteo, dije, no, esto es una señal. Y ahorita que me acordé, son mis payasadas que se me ocurren por ahorita que decías, oye, pues si tú mismo te compras tres boletos, ya eres colaborador, entras al sorteo de colaboradores y vas a ganar más porque además si ganas, puedes ganar los sorteos de colaboradores y lo que... Lo que tú te ganas en el sorteo Magno más los... Premios adicionales. Premios adicionales por haber vendido... El boleto premiado. Por ser el que vende el boleto premiado. Así es. Eso es algo que lo hace muy atractivo a nuestro sorteo, David. Ya tenemos mucho tiempo con esta modalidad. Incluso la incursionamos también a lo que fue el sorteo de oportunos. Ahí también ya tenemos premios adicionales. Hay que decir que celebramos el pasado 7 de noviembre el primer sorteo donde ya hubo 500 ganadores. Ya están recogiendo sus premios. Perfecto. Ya están muy padres. Ya hubo una persona ganadora del combo que era una pica Tacoma y una motocicleta 4x4. Un segundo premio que era también un BMW. Y ya están recogiendo sus premios. Hoy vamos a entregar un cheque de 100 mil pesos al ganador del tercer premio aquí en Tijuana. Ay, qué rico. Ahí en la universidad. Ahí lo estamos citando. Es Aguinalda adelantado. Pero Aguinalda sasazo. Ya tuvo un Aguinaldo adelantado. Y todavía está pendiente porque se puede ganar los 25 millones de pesos. Exacto. Eso es lo más interesante. Bueno, los 25 millones de pesos o cualquiera de los demás premios que son un montón, que son autos, que son cheques para que sea dinero en efectivo. Oye, antes de que nos gane, el sorteo ya es el 12. Ya sabe todo lo que puede hacer para seguir comprando sus boletos, ser colaborador. Además, está en las páginas de sorteo su ABC, sus redes sociales. Pero antes de despedirnos, a contar como siempre, y creo que en Edino coincidimos en algo, en siempre hablar que lo principal, el tema principal cuando hablamos de sorteos o ABC es la educación superior para los bajacalifornianos. Mira, eso es muy importante. Y creo que nuestro sorteo a eso se debe desde hace más de 50 y tantos años, 53 años, que la gente sabe de lo que se trata. Sabe que el comprar un boleto, más allá de ganarse un premio, está siendo partícipe de los logros que hoy en día se tiene nuestra máxima creación de estudios. 30 mil jóvenes, David, se están formando en nuestro campus Tijuana, Tecate y Rosarito, que es el campus metropolitano. Es 30 mil jóvenes de 70 mil que se forman en todo el estado. Es la matrícula que hoy en día tenemos. O sea, hay que sentirnos orgullosos desde nuestra universidad. Hay que ver cómo las opciones para que nuestros jóvenes que deciden estudiar una carrera universitaria, tengan todas las facilidades con equipamiento en todos los laboratorios, los centros de cómputo. Una gran variedad de becas, diversidad de becas que se apoyan, aunque la colegiatura semestral redunda en los 3 mil 500 pesos. Hay alumnos que requieren apoyo, se los damos también con los recursos del sorteo. Las becas de movilidad estudiantil, donde alumnos van a otras instituciones a nivel internacional como nacional, a ser parte de sus estudios. También se cubren gastos de traslados, etc. Y ahí estamos. Hay que hacer ver lo que representa nuestra universidad para la California, porque sin duda es un puntal de desarrollo. Muchos jóvenes se incorporan a la vida productiva como profesionistas a potencializar todo tipo de procesos. Usted encuentra un médico egresado de UABC, un odontólogo, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, etc. Ahora con la carrera de gastronomía, que también está muy bien equipada. Mira, fui a ver cómo están equipados los talleres, donde ahí los estudiantes están haciendo todos los procesos para producir los alimentos, cocinarlos, etc. Muy padrísimo. Ciencias de la Salud aquí en el CUES, lo que es el Centro Universitario de Estudios de la Salud, aquí en la zona de Río, está sumamente equipado. Y seguir atendiendo la demanda creciente. Digo, ahorita yo estaba pensando, yo fui en el... Voy a sacar el cobre con mi edad, pero yo fui... Yo entré a la UABC en el 93 y era la cuarta generación de comunicación. La cuarta generación. Y la cuarta generación fue la primera que tuvo dos grupos. No dos turnos. Todos grupos. Todo era en la noche. Todavía. Todo era en la noche. Yo recuerdo hoy. Tenías que estudiar de noche porque no había otra opción, pero fue la primera generación que tuvo dos grupos. O sea, adelante de mí, o sea, solamente había tres grupos. Mira. Y los grupos, pues tú te acuerdas que eran de 20 personas, de 25 personas, de chiquitos. Y ahora, nada más vaya a ver toda la facultad de Humanidades, este, lo que tiene con todas sus carreras y cuántos grupos hay de comunicación que están además egresando cada periodo. Igual que contabilidad, administración, medicina y todo lo demás. O sea, también es un asunto de que la demanda crece. Definitivamente. Y fíjate cómo tenemos ahí. Esa es una escuela ejemplo. Lo recuerdo bien, David, cuando tú estabas estudiando un poquito después, se equiparon todas las cabinas. Sí, a mí me tocó estrenar todo. Todo me tocó estrenar. Estuvo súper bien porque fue un equipamiento. Todos los laboratorios. A mí me tocó adquirirlo porque yo era jefe del departamento de compras. Ah, ya. Sí, sí. O sea, que todo lo que yo estrené, tú lo acababas de comprar. Así es, me tocó adquirirlo. A mí me tocó estrenar todo toditito, todo nuevo. Todo el laboratorio de fotografía, la televisión y video, todo lo nuevo de radio. Ahí se hacía un programa de televisión. Sí. Estaba muy padre. O sea, yo creo que yo me siento muy orgulloso de conocerte a David como estudiante y ahora como un gran profesionista en esto de los medios de comunicación. Te vi hacer los pininos ahí. Me acuerdo que estábamos en el área de Cursos Humanos cuando ustedes tenían un espacio ahí para transmitir noticias. Sí, sí, sí. Estaba muy padre. Oiga, pues ya el sorteo a veces es el 12 de diciembre. Ya sabe cómo adquirir todos sus boletos y ni siquiera se tiene que mover a su casa si no quiere. Lo puede comprar desde la comodidad de su hogar. Enedino, como siempre, muchas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Gracias por estar pendiente de nuestro sorteo y que es solidaria con esta causa, la educación superior de calidad. Gracias, gracias. Es Enedino Acosta, jefe del Departamento de Sorteos UABC en el Campus Tijuana.